Shishish, lo que tu mamá te dio All right Shishish, lo que tu mamá te dio All right Shishish, lo que tu mamá te dio All right Shishish, lo que tu mamá te dio Come on Shishish, lo que tu mamá te dio All right Hámele el favor Y páramé el antito beat Del patio Para el todillo sin abullo ¡Aguien quiero qué! ¡Hoye que lo qué! ¡Hoye que lo qué! Esperen, 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 esperen Fíjate, necesito hoy bailo, back the fuck up, todo el mundo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Déleme espacio, déleme espacio, déleme espacio Sí, aún pa' uno hacer su loquera y moverse Sí, déleme atrás, déleme atrás Yo quiero que me hagan una bulla a las mujeres, una bulla a las mujeres Un saludo a toda la gente mía que están aquí Un saludo a los seguidores del patio Comentemente le agradecemos, coge pa' acá un jueves en la noche Fatulo Music en la casa del Paco Fatulo Music, Tiburón Record Y cuéntame a mi chula de aquí, Dios mío Mira, me gusta mi jersey Mira que bonita Oye, que lo que hay, palmarla vamos a hacer ahora como de MLC ¡Mujeres! ¡Mujeres con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Nomita la mano arriba! ¡Mujeres con la mano ahí! ¡Los bandos, con la mano arriba! ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Jisic lo que tu mamá te dio! ¡Jisic lo que tu mamá te dio! ¡Azcaso! ¡Jisic lo que tu mamá te dio! ¡Jisic lo que tu mamá te dio! ¡Jisic lo que todo tu mamá te dio! ¡Cuidado ahí! ¡No me toquen a la mesa dije! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Final contra la gente! ¡No lo toren los matos, el DJ! ¡Ok! ¡Olvídate de los... ¡Vengo de aquí, una maldita burla! ¡Fraga, el cielo! ¡Ole, que lo que! ¡Ve, baby! ¡Díle a ese canalla que se calla y que se jipa la calle y no le pare! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tengo algo bien preparado pa' que te haga el chupo, papi! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Come on! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Uuuh! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Come on! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Ajá! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Come on! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Ajá! ¡Come on! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Ajá! ¡Ok, mamá! Yo no me imaginaba cómo tú te agachabas, cómo era que esto te molaba, cómo te me encrababas y de la nuca te arrequitabas, cómo me lo sobebas y me sacabas, cómo ella me guayaba en la cama y que a mi metralla me enseñara la regalaba y me brilla con esta trampa. ¡Mama! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! ¡Sexek lo que tu mamá te dio! Se estoy diciendo que si no me llegas, te vas a querer, entrega el coqueta al hoyo, prendido como la vez. Que le vayas al matrimonio, soy un cuero, tú me acuerdas. Estudar te vas a quitar con el frío como una suela. La tuya musa de ti, así como a tu diálogo, nos vas a poner a sonar. Igualito soy como tú eres la princesa, vamos a hacerlo diferente. Olvídate de morio, tómate si te enredes. Chic, lo que tu mamá te dio, Chic, lo que tu mamá te dio. Chic, lo que tu mamá te dio, Chic, lo que tu mamá te dio. Chic, lo que tu mamá te dio, Chic, lo que tu mamá te dio, Chic, lo que tu mamá te dio. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Diles el canaña que sacaña que acá queje pa la calle y no va a la fave. Me volte de aquí, yo te tengo algo bien preparado, para que te venga con tu papi. Ch-ch-ch-ch-ch-ch ch. Una bulla, Patterson, una bulla. Oye, oye, mi tigre de Patterson, oye, ¿cuántos quieren que del patio y saca lo pongan claro? Déjame ponerte claro, que no pasamos el tiempo en baro, no nos estamos tan frustrados, Tiras, tigre, cibre, palmará ponme la próxima palmará, que nos cumplan esas vueltas y dale volumen Me voy a sacar la hija que la pasamos el tiempo en vano estos tibas estamos escuchados pero no hay culpa no dímelo bota, bájate la torta se te prende el sal de la puerta, pero no importa se te prende el sal de la puerta, se te prende el sal de la puerta y la bota la puerta y la bota la puerta y la pestaña la pregunta cuida con la puerta sacate pegate, sacate y llegate cinta, chavalate, cero y parate se te vende el año, si quieres estar aquí se te vende el guante, casi uno casi si quieres no te quedes me gusta mas tu juega tan duro, tan duro y no va a sentir el culo este cual no se hace la música y yo y se te prende la puerta y se te prende la puerta esta es la nación de Zulu osea, chavalate se va con el disparo si, 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 si yo soy un raputao yo soy paño se te prende la puerta yo soy paño si, 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 si si, 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 si esta pegada, hay que darle la puerta y la pierna que no te aplode no te perdido la puerta Dámelo un chiste de volumen a mi micrófono que te enlí. El marito Botazza que está por hoy en la cuarta del salón de Campupito. Pablo Sofocando.com Cañescañes.com Alegría, la partita pasa. Díganle que quieran mis hijos, mis hijos. ¡Tan rino que los gays! ¡Oye que los gays! ¡Tan rino! Vamos a curarlos. ¡Hey! ¡Oye que los gays! ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo ahí, una homo! ¡Oye que los gays! ¡Páres! ¡Oye lo que está pasando! ¡Oye lo que está pasando! Anoche yo me comí, ch 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 Aguacate con strawberry ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!